Le muestro de esas imágenes para seguir teniendo esperanza en el mundo. Mire, por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué me dice usted? De esos pequeños consagrándose al sagrado corazón de Jesús. Mire, aquí está nuestro Señor Jesucristo. Aquí están estos pequeños de rodillas entregándose a Él. Esta es una hermosa foto que nos hacen llegar desde México. Este es justamente, déjeme, le doy incluso el nombre de, es la señora Cecilia Luján de México. Quien nos hace llegar esta imagen. Y dese cuenta que no hay mayor felicidad. Nosotros hemos hablado tanto, hablamos tanto de eso en el canal, aquí en el canal del sagrado corazón de Jesús. De la importancia que hay de que las personas crezcan y crean más en el corazón de Jesús. Y mire a esos niños. Y nos lo comenta justamente, ya dice, le voy a leer ahorita comenzando el comentario. Que ella se alegre y quiere que por favor los incluyamos en las oraciones. Usted también que rece por estos niños. Porque en el fondo usted se fija, son la esperanza de México. Son la esperanza de los pequeños, católicos. Son la esperanza de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de tantas naciones, de España. Ese reverdecer católico es en el fondo la esperanza. No tenemos nosotros esperanza en ningún político. Sino en el corazón de Jesús y en los buenos frutos que el corazón de Jesús produce como estos pequeños que están aquí. Quédese por favor en este video porque este es uno de los que más, de los videos más interesantes que hacemos. Que es justamente cuando recordamos la unión y como usted y yo formamos parte de una misma comunidad, de una misma hermandad, digamos, alrededor del divino corazón. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas. Mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Como le decía, este es un comentario que nos envía la señora Luján, Cecilia Luján de México. Ella dice, estos angelitos son misioneros y son misioneros de la infancia. Se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús. Voy a poner aquí la imagen. Se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús. Y ellos están consagrando también a sus familias, llevando esta pequeña imagen, la que usted está viendo ahí. Y la oración de consagración la realizan en comuniones espirituales, visitas al Santísimo, como un medio de amor y reparación, apoyando también al seminario. Y a la capilla de adoración perpetua que se está construyendo en la parroquia, con sus alcancías. Alcancías, imagínese eso, ¿no? Y forman parte de la escuela Yerno y Parres del Estado de México. Espero puedan incluirlos en las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Ah, perdón. Yerno y Parres de la congregación de siervas del Corazón de Jesús y los pobres de Tenango del Valle del Estado de México. Espero puedan incluirlos en las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas bendiciones y claro que los incluimos y los incluimos también en nuestras oraciones porque son estas personas justamente en las cuales nosotros confiamos el futuro de nuestros países. En los jóvenes católicos, en los jóvenes devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Como le decía justamente, este es uno de los videos que más nos gusta hacer porque es cuando usted y yo recordamos que este no es un canal de televisión, sino usted es parte de este canal y parte de este apostolado en realidad. Así que por favor, no se olvide de suscribirse, si todavía no lo ha hecho, de suscribirse en el botón rojo que está debajo de este video, que dice el botón rojo que dice suscribirse y hacer clic en la campana. Súper importante hacer clic en la campana, compartir este video, comentar, darle un me gusta, porque eso es parte, eso nos ayuda que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús siga subiendo en redes sociales. Algo que es tan necesario en realidad, tan, tan necesario. Pero bueno, mire, tengo aquí algunos comentarios que no quiero dejar de leer. Este, por ejemplo, que es parte del nombre del video, mire lo que nos dice también de México. Hola, Cristian, buenas noches. Mil gracias por este canal. Es bonito que digan eso, no por el canal, sino porque yo estoy seguro y es verdad que este canal no es, usted no ve este canal por un tal Cristian Castañeda. Usted ve este canal porque aquí hablamos del corazón de Jesús. Y eso es lo hermoso, que las personas cuando el corazón de Jesús toca su puerta, usted queda en el fondo con ganas de saber más de él. Eso es maravilloso y es lo que nos dice. Mil gracias por este canal del Sagrado Corazón de Jesús. Vale oro este canal. Qué bonito comentario. Acabo de ver en su video de hace seis días y con gran alegría escuché que me nombraste como la primera persona de México que se inscribió al grupo de familias del corazón de Jesús. Qué bonito eso. Nunca esperé un comentario como es. Tengo una estampita reliquia del Sagrado Corazón de Jesús tocada en las reliquias de Santa Margarita María de Alacu cuando vino a México. Y es eso y bueno, me alegra que se emocionen nombrándolos porque de hecho esto es para acordarnos nuevamente que esto no es un canal de televisión, sino que usted forma parte de esto. Por ejemplo, doña Rocío Delgado, que ella nos escribe este súper comentario. Ojalá nos escuche doña Rocío y si usted nos está escuchando, por favor, póngalo en los comentarios, porque este es de un lugar que yo me encanta, me encanta. Mire, buenas noches. Me he encantado. Es muy bello el canal del Sagrado Corazón de Jesús, la panorámica que se divisa desde el templo. Muchos saludos desde Sevilla, Sevilla, Andalucía, en España. Un lugar maravilloso. Todos, yo y estoy seguro que muchas personas somos muy agradecidas con la herencia católica que nos dejó España. España nos trajo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en realidad y debemos rezar para que ese pueblo que, digamos, que ahorita pasa las tristezas del ateísmo, del neopaganismo, porque España, España es católica y es la que nos enseñó a nosotros la devoción al corazón de Jesús. Así que muchos saludos, señora Rocío, a esa bella tierra sevillana, como dicen, quien no conoció Sevilla no conoció maravilla, dicen. No, realmente es así. Es una tierra lindísima y con gran devoción al corazón de Jesús. Dios la bendiga. Muchos saludos, señora Rocío. Tengo aquí un mensaje. Vamos a ver este. Usted también ahorita que me comente, no se olvide de poner desde dónde nos ve. Este es un mensaje de doña María Corona. Ella dice que Dios lo bendiga, señor Cristian. Muchísimas gracias y a las familias del corazón de Jesús que ya son las que hacen posible este apostolado por su esfuerzo en mostrarnos ese lugar tan bello y para el emonial se refiere acá, pero tan sagrado e importante para todos los que somos devotos y confiamos tanto en el sagrado corazón de Jesús. Muchísimas gracias por su excelente trabajo y agradecerle. Siempre lo nombramos y yo sé que en el fondo siempre está eso. A las familias del corazón de Jesús, porque créame, es tan hacer un video diario, es tan exigente que si no tuviéramos algunas personas, equipo, forma de poner publicaciones en redes sociales, esto sería imposible. Así que gracias a las familias del corazón de Jesús es que podemos hacerlos por quienes se celebran las misas todos los días viernes de todo el año. Dios la bendiga entonces, señora María. Este es un mensaje también, vamos a ver, tampoco me pone desde donde me escribe doña Leticia Alonso. Si está viendo este mensaje, por favor, me pone desde donde nos escribe. Hermoso el santuario del sagrado corazón de Jesús, así como él grande y majestuoso. Gracias por este video tan hermoso y bendiciones para todos. Que el sagrado corazón de Jesús salve y convierta a muchas familias. Dios la bendiga. Muchísimas gracias, señora Leticia. Y de hecho es así. El sagrado corazón de Jesús hemos visto en otros videos. Él menciona en esas apariciones a Santa Margarita que bendeciré especialmente los hogares donde mi imagen sea expuesta y venerada. Es tal cual. Nosotros debemos procurar que la imagen del corazón de Jesús llegue a todos los hogares de nuestro país, del mundo. ¿Qué fuese este mundo? Si esta imagen, si una imagen del corazón de Jesús estuviese en todos los hogares. El mundo cambia en realidad. Dios la bendiga, señora Leticia. Y si ve este video, no se olvide de ponernos desde dónde nos escribe. Por favor. Este es un mensaje. Este es un comentario. No, no, no me han puesto desde dónde. No se olviden de poner desde dónde nos escriben desde doña Hilda Cardosi. Dice una. Ah, es horrendo esto en realidad. Es un video que hicimos al respecto. Es una falta de respeto celebrar el mes del orgullo homosexual. ¿No? En el mismo mes del sagrado corazón de Jesús. Menos mal que no pusieron el día de la celebración también el 24. Es un buen comentario porque es terrible. Es terrible realmente algo que ofende tanto a Dios. ¿No? Lo celebran y encima como orgullo. ¿No? El orgullo que es aquel pecado que dicen que es el primer pecado que cometió Lucifer, por el cual fue condenado. Que dijo no serviré. Un pecado de orgullo. ¿No? Pero ellos lo que menos tienen en su mente es a Cristo. Lastimosamente, bueno, existen pecados que son intrínsecamente malos. ¿No? Eso nos dice el catecismo. Así que lo que usted dice, señora Hilda, es verdad. Pero hay que tomar en cuenta siempre, siempre que es por eso que como devotos del sagrado corazón de Jesús debemos repararlo. ¿No? Porque justamente el mes, el que habla que tanto, que este es el corazón, que tanto amo a los hombres y de él no merece sino ingratitud, y de ellos no merecen sino ingratitudes y desprecios. En ese mes ponen este festejo del orgullo. ¿No? Imposible pensar que no hay una relación como para querer, en el fondo, burlarse de las creencias. ¿No? Es coincidencias que realmente no parecen más que eso. Este es, ah, mire, un mensaje desde Bogotá, Colombia. Estaba faltando el mensaje colombiano. De doña Blanca Nava. Dice, Cristian, buenos días. Dios lo bendiga. Dios la bendiga también a usted, señora Blanca. Excelente todas las reflexiones porque nos ayudan a crecer espiritualmente. Muchos saludos desde Bogotá, Colombia. Dios la bendiga muchísimo, señora Blanca. Muchas gracias por su comentario. Y realmente, realmente las reflexiones de este canal son las mejores. ¿Sabe por qué? Porque son las de Santa Margarita y del Sagrado Corazón de Jesús. Lo único que hacemos aquí es leer estas maravillas que lastimosamente muchos se olvidan, ¿no? Muchos se olvidan, pero que solamente es desempolvarlas y listo. Dios la bendiga y muchos saludos a Colombia. Hay que rezar por él por la situación política que tiene, ¿no? Que no es solo Colombia, es realmente todo el continente que está cayendo en manos de la izquierda que muchas veces, muchísimas veces, muestra lados anticatólicos, ¿no? Eso ni hablarlo, hay tanto que hablar en eso. Bueno, este es de doña Lina Borja Medina. Dice, buenos días, Cristian. Le doy gracias a las familias del Corazón de Jesús y a usted por este video tan importante que nos enseña cómo debemos amar al Sagrado Corazón de Jesús. Pido su protección por Colombia, que está consagrada, dicho sea de paso, al Sagrado Corazón de Jesús y por sus habitantes. Dios la bendiga, señora Lina, y es uno de los videos justamente en los cuales vimos las maravillas y, digamos, las formas de entender. Y sería bueno que usted me ponga también en los comentarios qué le parece eso, ¿no? ¿Cuál video le ha parecido mejor? Porque tenemos tantos y tenemos, primero me voy a morir yo antes que terminar el material porque hay tantas maravillas del Corazón de Jesús. Así que, ¿qué formas más maravillosas hay realmente de conectarnos con eso? Dios la bendiga, señora Lina, y le pido también oraciones para seguir adelante con este postulado que tiene tantas dificultades y tantas gratificaciones también. Este es un mensaje de doña Leonor. Ah, mire qué bonito este mensaje, muy bonito. De doña Leonor Dávila, ojalá nos esté viendo. Mire, dice, hola hermano, sus consejos son tan buenos que nos mueven a la conversión y ojalá que yo lo logre. Todos. Y créame, bueno, digo, entiendo que diga mis consejos, pero mis consejos son estos, de Santa Margarita. Si fueran mis consejos, este canal no lo viera nadie. Realmente, gracias a Dios, el Corazón de Jesús nos ha ayudado a multiplicar, digamos, las maravillas que él ya le ha dicho a Santa Margarita María de la Coca. Dice, hola hermano, bueno, lo miro, mire lo que dice, lo miro desde Puebla, ¿no? México, en un pueblito pequeño bajo el cuidado de San Miguel Arcángel. Dios la bendiga. Bueno, muchos saludos a ese pueblito pequeño cerca de Puebla. Dios la bendiga, señora Leonor. Y este video es súper importante y póngame, por favor, en los comentarios, porque cómo emociona saber y darnos cuenta de la, de cómo la devoción al Corazón de Jesús sigue creciendo en tantos lados. Mire, Colombia, aquí hay un video, es impresionante este comentario, de Colombia, de México, de Ecuador, de España, ¿no? Es decir, la devoción, el Corazón de Jesús estaba esperando por nosotros, estaba esperando por usted y por mí. Hay que seguir luchando para que crezca. Comparte este video, suscríbase si no lo ha hecho. Hay que realmente luchar para que crezca la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Mire, este de aquí es, este es un video importante, de doña Betty Sánchez Londoño. Dice, nuestra señora del perpetuo socorro, protege al Ecuador hoy junio del 2022, que está pasando por momentos difíciles. Hubo protestas terribles, yo me quedé también fuera del país, fue tremendo. Y los mismos que ha pasado en Colombia y que hoy el comunismo se tomó nuestro país. Es impresionante, el comunismo que en el fondo es una forma de negación de Dios y por eso encuentra el Corazón de Jesús. Es horrible, dice, es horrible y repetido el formato que llevan los enemigos de Dios para hacer daño. Porque claro, en donde esté el caos, está el demonio. Eso es siempre así, es un principio teológico. Protégenos, oh madre de la bondad. Amén, señora Betty. Dios la bendiga y muchas gracias por su comentario. Y mire, yo creo que este es uno de los mensajes así más lejanos que nos ha llegado. Doña Isabel, doña María del Carmen, abalos desde Ghana. Desde Ghana, se imagina ahí en África. Pero ¿sabe dónde es? Mire, buenas tardes. Ojalá si nos está viendo este video de doña María del Carmen, aquí debajo tiene los contactos en WhatsApp. ¿Por qué no nos manda una foto para conocer un poco de Ghana? Y a lo mejor, ¿hay alguna imagen del corazón de Jesús? Me pone ya. Buenas tardes, hermano Cristian. Dice, Dios le bendiga abundantemente por ayudarnos en la devoción al sagrado corazón de Jesús. Gracias por mis estampas, dice, del corazón de Jesús y por el devorcionario y el calendario que le llevo. Todos bellísimos. Le escribo desde Ghana, desde Ghana en África, imagínense. Soy una argentina casada con un ganés desde hace 46 años y soy católica de nacimiento hace 76. Dios la bendiga, señora María del Carmen. Yo me imagino, claro, que usted se llevó su estampa del sagrado corazón de Jesús a Ghana, entronícela. Que sepamos todos y qué alegría. Y usted ponga en los comentarios qué le parece. Que ya hay una devoción ahí y una imagen del sagrado corazón de Jesús ondeando en Ghana. Qué maravilla. Qué maravilla ver cómo crece y crece y crece la devoción al corazón de Jesús. Esta es doña Patricia Lani que nos escribe desde México. Bendecida tarde, dice, muchas gracias por los obsequios que me han enviado. Qué bueno que le llegó porque es parte del grupo de familias del corazón de Jesús. Mi hija de 15 y de hecho, de hecho, eso le quería comentar y yo me olvidé de decirle. Sabe que estamos con el demonio no deja de atacar. Estamos con algún varios problemas dentro del sistema y ahorita por eso tenemos inconvenientes con hacer lo que más deseamos, que es hacer crecer el grupo de familias del corazón de Jesús. Le ruego, por favor, sus oraciones, le ruego sus oraciones para que, por favor, esto se vaya solucionando. Y qué tal si rezamos entre todos, de pronto hay alguna buena solución. Le pido, por favor, eso. Dice, muchas gracias por los obsequios que me han hecho llegar. Mi hija de 15 años se quedó con el rosario. Qué bonito. Mire, su hija, usted acaba de proteger a su hija de tantos males en este mundo, si le ha dado el rosario. Y ella, y es que ella reza el rosario diariamente conmigo. Qué bendición, qué bendición realmente, señora Patricia. Muy agradecida con ustedes y con las familias del corazón de Jesús y que el corazón de Jesús siga derramando su amor sobre todos ustedes y fortalezca su ministerio. Dios la bendiga. En realidad, señora Patricia, muchísimas gracias por escribirnos, por ver este canal. Y le pido realmente oraciones, porque como le digo, hay tantas dificultades. Mire, ahorita ya tenemos problemas con este sistema de las para que más familias del corazón de Jesús vayan entrando. Y sin sus oraciones no se puede hacer. Le agradezco muchísimo por vernos. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos dos videos que aparecen a mi lado son de gran provecho para su vida espiritual. Por favor, véalos y sigas adentrando en las grandes maravillas que tiene el divino corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Que la Virgen Santísima le bendiga. Y si ella permite, nos vemos el día de mañana.